bienvenidos a su canal fragancias para vivir mi nombre es gabriela dueñas si tú no me conoces aún yo soy una apasionada del mundo de las fragancias en este canal encontrarás reseñas de fragancias unboxing y más bueno chicos y chicas si ustedes son amantes de los perfumes los invito a que se queden a ver este vídeo porque sé que será de tu interés vamos a comenzar mis chicas hoy les traigo una reseñita pedida por una bella suscriptora que me dijo amiga por favor hazme la reseña de escándal le parfum y la comparativa con el poison el hipnotic poison de dior mis chicas así que yo con gusto les traigo lo que yo realmente opino de cada uno de los perfumes y si realmente son parecidos pero primero vamos a comenzar con el escándal le parfum de Jean Paul Gaultier esta es una fragancia de la familia olfativa ámbar floral para mujeres y se lanzó en el 2022 y esta esta casa nos declara solamente cuatro notas nos declara que contiene jazmín caramelo sal y vainilla son las únicas notas que nos declaran pero ustedes saben que nunca nos van a dar la receta completa porque de ahí salen tantos pero tantos clones dupes tantos perfumes falsos o inspirados en esta belleza que la marca no no le gusta así que vamos a hablarles un poco más de esta fragancia para mí esta es una fragancia bien avainillada acarameladita con ese toque dulce que le aporta el caramelo la vainilla es una fragancia bien pero bien femenina mis chicas si ustedes están esperando un escándal como el primer escándal o el escándal by night esto es toda todo lo contrario yo creo que la marca bien le hubieran puesto otro nombre a esta fragancia porque en sí esta botella puede que sea un este un flanker del escándalo pero en sí no se parecen en nada en su líquido su aroma no tienen nada que ver mis chicas por ejemplo hay otras marcas como libre libre es una de esas marcas perdón dior no perdón y san lorán es una de esas marcas que respeta el adn de la fragancia y todos sus flanches un ejemplo el libre tiene como cinco flankers el libre y mis chicas cada uno de ellos se siente que es libre porque porque el adn no se pierde en cambio en esta fragancia en sí mis chicas bien le hubieran puesto otra botella ponerle otro nombre porque no se parecen en nada con ninguna de sus flankers no tienen nada que ver para mí este es un aroma muy moderno muy femenino elegante y por sobre todo más llevadero y versátil que las otras fragancias como el escándal by night el escándal el escándalo a parís el show escándal el escándalo el que tampoco no tiene nada que ver aunque va más por ese lado oriental pero no tiene nada que ver con sus flankers mis chicas así que esta belleza mis chicas si tú estás en busca de un escándalo y no sabes por cuál yo creo que este es una compra segura que si te va a encantar porque está más como hecho para la masa para la mayoría de las personas como para cualquier persona como sabemos que los perfumes de diseñador es más como para el gusto de la mayoría de las personas mientras que hay perfumes nichos que no cualquier persona va a poder resistir o leer esos aromas porque si en sí son aromas totalmente diferentes mis chicas así que este es un aroma que si salió de su línea de confort y crearon como otro aroma diferente otro líquido diferente y se me hace un aroma bien bien moderno bien dulcecito hagan de cuenta que si ustedes han olido ese caramelo pero el caramelo salado ustedes sienten como el sabor más no se siente el olor pues lógicamente el olor del caramelo es muy típico porque quien no ha comido dulces de caramelo salados verdad pero el sabor de ese aroma lo que tú estás sintiendo a la hora de comer haz de cuenta que está transmitido en esta botella maravillosa mis chicas la verdad que es un aroma que me ha encantado porque si tiende a ser dulce acaramelado avainillado en sí le siento bastante también esa nota floral pero es muy ligero aquí se siente bastante esa nota de jazmín pero es un jazmín muy pero muy ligero pero en sí sí se siente en esta belleza de fragancia la verdad es que yo estoy enamorada y lo veo perfectamente para las cuatro estaciones del año este ha venido a destronar a mi escándalo a parís porque ese perfume se volvió en mis preferidos de todos sus flankers y mis chicas esta es una de esas bellezas que vino a descoronar a todos los escándalos y éste lo veo perfectamente para todo el año muy bien me lo podría poner en otoño invierno en verano primavera cualquier época del año es perfecto mis chicas en si esta fragancia lo hicieron como más versátil más femenino llevadero más como está en su aroma que sea de esos aromas que se puedan oler más fácilmente así que esta botellita en mí si la duración no les voy a mentir tiene una duración de alrededor de seis horas mis chicas si tú te lo aplicas en ropa tal vez unas 7 8 horas pero no tiene una larga duración así que si tú estás en busca de uno de esos perfumes como los escándal o el escándal vaina y que esos duran horas y horas y horas llegan hasta las 12 10 horas en tu ropa en piel hasta las 8 horas esto es lo contrario aquí no mis chicas aquí este perfume no tiene una excelente duración las primeras dos horas tiene una estela muy buena si te van a perseguir así te van a oler el perfume te van a preguntar qué perfume llevas es uno de esos perfumes adictivos seductores y por sobre todo de esos perfumes que si te preguntan qué perfume llevas así que si estás en busca de que si es un perfume atrapalagos así es si te van a halagar tu fragancia porque las primeras dos horas tiene una estela buenísima ya después de las dos horas ya va quedando más a ras de piel y pues se vuelve en ese aroma a vainilla dictó dulcecito cálido en ese aroma como a caramelizado caramelo con sal la verdad que huele delicioso pero esa nota de jazmín está muy pero muy presente así que esta fragancia me ha enamorado estoy muy contenta amigas y te puedo ayudar con la reseña con lo que yo opino opiniones personales y pues ya sabes que ha basado a mi gusto te estoy contando qué es lo que yo pienso de esta belleza ok ahora vamos a compararlo con esta fragancia porque vi que muchas chicas al oler este perfume les recordó este hipnotic poison que este es un perfume que ya lleva varios años en el mercado y muchas chicas dijeron es lo mismo que hipnotic poison pero a mi opinión personal no tiene nada que ver déjenme hablarles un poquito de hipnotic poison aquí la marca nos declara solamente bueno aquí si nos declara muchas notas nos declaran que contiene coco ciruela chabacano palo de rosa de brasil jazmín rosa lirio de los valles vainilla almendra sándalo y almizcle qué es lo que yo te puedo decir de esta fragancia para mí esta fragancia si tiende a ser bien avainillado pero no es de esas fragancias mis chicas que lo pueda yo como decir que sea lo mismo porque aquí yo siento que en este perfume sale más fresquecito tiene esa parte más fresca posiblemente puede ser que sea del jazmín la rosa los nardos a los lirios de los valles en sí suele endulzarse pero es un dulzor muy ligero lo veo más almendrado esta es una fragancia que en mí tiende a empolvarse no es una almendra que llega a ser punzante porque no mis chicas esta es una almendra bien llevadera pero le da ese toque delicioso de frutos secos a la fragancia si sabemos que contiene la ciruela que la hace también una fragancia frutal el chabacano que me encantan los perfumes con chabacano son esos dulces no si son como duraznos en almíbar dulcecitos para nosotros en guatemala son son dulces porque pues son dulces típicos de nuestra tierra así que a mí me encanta el chabacano mis chicas pero en sí en sí en su salida le siento ese aroma fresquecito por las flores blancas luego rápidamente va agarrando ese dulzor pero en sí va quedando más como esa nota de almendra dulce avainillada cálida y puede que te recuerde más no es que sean parecidos porque porque aquí yo lo que siento es más un aroma avainillado acaramelado y aquí es un aroma polvoso donde destaca bastante la vainilla pero mezclado con la almendra que le da ese toque polvoso a la fragancia puede que vaya de la línea más no en mi opinión personal no son parecidos son muy diferentes porque éste tiende a ser más dulce y el jazmín aquí si se siente bastante mientras que aquí es como un combo de flores blancas en sí no es un aroma que sea igual al escándalo de parfum a mi opinión personal mis chicas no se parecen pero te puede recordar me ha pasado con otros perfumes al oler lo digo guau me recuerda este pero como bien son perfumes que puede que te recuerde que vayan de la línea más no son parecidos así que a mi opinión personal no se parecen en nada ya que aquí lo que yo siento es más almendra vainilla esa parte de las flores blancas pero no en si el jazmín sino como un buquete de flores blancas y la verdad es que es un aroma delicioso este es muy seductor es de esas fragancias que lo veo más sexy que el escándalo de parfum así que esto sería como mi comparativa de cada una de ellas si quieren la reseña como de estela horas de duración del perfume pues déjenmelo en los comentarios que yo con gusto les traigo la reseña más más detallada de hipnotic poison no les quiero quitar tanto su tiempo eso es más que todo mi opinión personal pero si les hablé detalladamente del escándalo le parfa así que si ustedes están en busca de este y si no tienen este pues vayan a probarlo y ustedes como opinión personal si deciden comprarse ambas pues comprenlas pero si ustedes creen que es una fragancia que que no sea que si va de la línea y no quieren tener más como de esos aromas que vayan de la línea pero que no sean iguales pues decidanse por solamente uno si tú eres más amante de los aromas almendrados dulcecitos polvocitos aquí está esta belleza si eres más amante de los aromas dulces a caramelizados a vainillados cálidos está esta otra opción escándale parfum así que esto ha sido todo lo que yo opino pienso de cada uno de estas dos bellezas las dos son grandes joyas son perfumes que valen la pena yo como les digo escándale parfum se ha vuelto y mi favorito ahora mismo que estoy embarazada lo he estado disfrutando como ustedes no tienen idea para mí es de esos aromas que no molesta a nadie mucho menos a una mujer embarazada que sabemos que las mujeres embarazadas tenemos el olfato súper súper sensible y no cualquier perfume nos gusta así que esto ha sido todo por el día de hoy no olviden que tengo mis redes sociales como instagram facebook tick tock tres grupos a los que participo allá las espero para que tengamos una amistad más amena compartamos nuestro perfume del día y si realmente ustedes están en busca de alguno de estos perfumes si quieren probar alguno de estos perfumes vayan mándenme un mensajito por instagram que yo con gusto le doy precios súper accesibles para que puedan ustedes conocer cualquier perfume que tenga yo en mi colección bueno mis chicas no les quito más su tiempo les agradezco por estar nuevamente aquí conmigo que dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima adiós